hola bienvenidos a su canal aprendiendo un poco de gramática el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular vamos a hablar sobre el sustantivo los sustantivos son palabras variantes que tienen género y número y que puede nombrar a personas animales cosas e incluso sentimientos normalmente es de quien se habla en la oración del género de los sustantivos hablamos de dos variantes que es masculino o femenino y en algunos casos podemos encontrar un género neutro normalmente los sustantivos cuando terminan en a estamos hablando del género femenino y cuando un sustantivo termina en o o en alguna consonante estamos hablando del género masculino además del género también tenemos el número el número nos indica la cantidad de elementos de un conjunto tenemos singular o plural cuando hablamos del género plural estamos hablando de más de un elemento y normalmente lo representamos con una terminación en ese sin embargo cuando hablamos del singular estamos hablando de un solo elemento en cuanto al género de los sustantivos tenemos tres clasificaciones existe una que son comunes en cuanto al género hay nombres de personas que tienen una única forma para expresar el género masculino y el género femenino ejemplo testigo puede ser el testigo o la testigo o artista el artista o la artista para determinar si se trata de hombre o mujer pues lo que hacemos es recurrir a los determinantes o a los adjetivos existe otra clasificación que son los nombres de pícenos los nombres de pícenos son hombres que siendo gramaticalmente sólo masculinos o femeninos se refieren indistintamente a los dos sexos como por ejemplo la palabra jirafa que puede ser macho o hembra o la criatura que puede ser niño o niña y también existe una clasificación de los sustantivos que son ambiguos un pequeño grupo de sustantivos no tienen un género gramatical definido y por lo tanto se pueden usar indistintamente en masculino o en femenino como por ejemplo la palabra el mar o la madre hablaremos de la clasificación de los sustantivos la primera clasificación que haremos es sobre los sustantivos que son concretos o abstractos los sustantivos que son concretos son aquellos que se pueden tocar por ejemplo piedra mesa etcétera y los sustantivos que son abstractos son aquellos que no se pueden tocar como por ejemplo cielo alma sentimiento etcétera la siguiente clasificación son los sustantivos que son individuales o colectivos individuales cuando se refieren a un solo elemento niño piso ventana y cuando son colectivos se refieren a un conjunto de elementos o a un grupo del mismo elemento como por ejemplo ejército rebaño alumnado etcétera una de las clasificaciones más comunes de los sustantivos es precisamente los que son propios y comunes los propios se refieren al nombre de una persona siempre se escriben con mayúscula la primera letra por ejemplo pedro maría miguel ángel alemania francia los nombres de los países y la siguiente clasificación dentro de esta línea son los comunes que es precisamente el nombre que se le da a todos los elementos de un conjunto como por ejemplo niño país la siguiente clasificación son animados o inanimados animados son aquellos que se pueden mover por sí solos como por ejemplo jirafa rinoceronte aquellos que tienen movilidad y por otro lado están los inanimados aquellos que no se pueden mover como por ejemplo casa buró lámpara aquí debemos entender que si uno de estos objetos en su naturaleza aunque sea de fantasía es animado así lo vamos a respetar como por ejemplo la palabra pegaso o medusa que son elementos que no existen en la realidad pero que en su propia naturaleza tienen movilidad la siguiente clasificación son contables o incontables contables son los que podemos contar sin ningún problema como por ejemplo niños personas etcétera y los incontables son los que no tenemos la posibilidad de contarlos como por ejemplo lluvia agua aire no existe la posibilidad de contarlos la siguiente clasificación son los primitivos o derivados primitivos es cuando según vimos desde el punto de vista morfológico es una palabra formada por un lexema solamente como por ejemplo coche auto mesa y los derivados son aquellos que provienen precisamente de una palabra simple y compuesta por ejemplo cochecito mesita la siguiente clasificación de los sustantivos es simples o compuestos simples son los que están formados por una sola palabra y compuestos son aquellos que utilizaron dos palabras ya sea un sustantivo con otro o un sustantivo y un verbo por ejemplo simple agua compuesto paraguas que está formado de la palabra para y agua los compuestos como por ejemplo sacapuntas sacacorcho etcétera 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 si se fijan tienen ahí dos partes en una de ellas es un sustantivo y en otra es un verbo bueno con eso estamos terminando esta lección espero que les haya gustado recuerden que la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un lenguaje mientras más conocimiento tengamos de nuestro lenguaje nos vamos a poder expresar mejor y con ello nuestras ideas siempre van a ser entendidas no olviden suscribirse al canal y darle like esto fue aprendiendo un poco de gramática nos vemos más adelante hola hola hola